Tú la ves, tú la ves, ti 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 ti, mi mamá, yo sé que me hagan un remix Descarar, me marearé a la una, y la razón es que quiero decirte Que te haré todo lo que me pediste, me fallaré lento a desvestirte Descarar, es que me vuelves lobo Ven, mamá Voy a por su pena, te voy a dar en su tela Ya que la tengo en vera, yo voy pa' ella primero Tú la ves, anda buscando novio, me cojo que ella quiere, cambia de un nuevo episodio Y amanecer, al lado de tu cama, disfrutando la fama, encendí el drama sin reclamar Diciéndote, por favor y hágame el amor Dicándote, que no para y no olvide el dolor Ella no tiene dueño, ni como el viento es libre, no le importa que la gente hable Diciéndote, que le hagan perder el control Dicándote, que nunca sabías en tu mejor No tiene hora llegada, ella es independiente, pero sigue siendo una desalada Descarar, tú lo que eres una contraña Ya te has dado tanto pa' lo que quieres, mamá Sigue buscando donde colocas, no pa' lo callamos de la que los motín se forman En la esquina, en la esquina postia No soy yo, no soy yo, no soy yo No soy yo, no soy yo Tranquilita, no vayas deprisa Ajo de la pita En mi recámara, cámara, oye, no se apaga Sé que te gusta el sistema, también te gusta la pauta Ven pa' que viajes, coño, llego el astronauta Sé que te creces cuando me ves con el coco Y le dices a tu amiga que yo soy quien te lo pongo hasta el fondo Duro, duro, no lo meto, hongo Tírame con fuego, que con fuego te respondo Descarada, dale ya pa' acá, mamá Que te voy a dar lo que te toca por el behind por detrás En la disco, todo el mundo pa' lo oscuro Concurre con los más duros Poniéndote a brindar como tanguro Envuelve, deja loca, te desesperas y rompes Después de la disco, yo quisiera ponerte Un poco antes, la chiquilla quiere escaparse Oye, oye mi canción que empeza a tocarse Yo quiero dártelo, mordértelo, besártelo Y si no puede, pues entonces parte Yo cara, en una esquina postia Mano en el pelo Con poca tela, ya calavero Ella está en celo Esquina, en una esquina postia Mano en el pelo Que tú eres senda descarada y yo un descarado No tengo nada que esconder chica no son un santo Mira bien mi cara, para que vea lo que habla Vamos a no vergrana vida desde el pasado El corillo que es jangueado, bichote que es dotado El como de 70 y los tipos emprendados Mami no te culpo, sacale jugo ese toto No te voy a meter si ese bollo está fundoso Me dicen de la G, alias el bellacoso En el Villaví quemando pocos de chicloso O en el Europeo con los 100 bien cuerosos The remix, avísame, adicta al perrejo dale dímete Dime si tú quieres pa' motivarte Tú te estás buscando que te déjame usted Avísame, lúzate, me muestra lo que tienes ahí atrás, no ve Dime mami, diga que te déjame ser No es que tú no entiendes que te quiero tener Le gusta el ron a la roca y el arce de otra huella se toca Se juega por la boca, le gusta modelarme sin ropa Y en la cama, le diga moda floca Gatita tú eres lunática, loca por las plásticas Que solo le gustan los títeres con automáticos Fuerte simpática y si viera como se ve Ella luce fina de cabeza a los pies Esa diva puma de la verde y a la pangolano le resuelve Y cuando se arrebata jale y muerde Conmigo se envuelve y me dice dale papá Métele duro, dale poco y hola Es química en una esquina, en una esquina apotea Mano en el pelo con poca tela De acalabero, él está en celo Esquímica en una esquina apotea Mano en el pelo Tra, 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 tra Vamos a romper la ley, aunque no se arresten Óyeme mami, tú te ves bien cufiá Te ves chulita pa' ser prequería Pa' salirle por el tal nomás, a asomar nomás Te lo despito chulita Y tiene relleno y eso hay atrás, atrás Pa' hacerte atrás, atrás Tarde de todo descará Ay, quítate la máscara Este guaco me contigo en la cara Pa' te mando pa' el carajo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yoma ¿Cómo? En verdad soy Berto Él es tu experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio Porque tengo que enterrarle esta noche a muerte De cara, hecha pa' cama Darte una pellizca, ya está Darte quengue hasta la madrugada Te tengo mordiendo almohada, jalando sábana Pa' que corra Maratón, San Blanc Llega, vuelva, ya está Darte tra, tra, tra Llegó tu puñerito, tú sabes, tú matas tanza Yoma, tú sabes que sin signo el remix Se iba a quedar Joel y Randy Es más, nica, que lo sabe No te gusta revocarme Reina de la oscuridad La esquina está No te gusta calentarme 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 No, no, no Tú no sabes que está bien Parao pa' allá Parao pa' allá Para mío Tú la ves como si no pasa nada En la esquina como que cocina Como lo dijimos ahorita Loca, loca, loquita Quita, quita Yo lo coloco y ella lo quita Quita, quita Yo lo coloco y ella lo quita Quita, quita Yo lo coloco y ella lo quita Negrita Bonita Tú la ves, tú la ves, tú la ves Tú la ves con una esquina sola Esquina como si no pasas nada Tú la ves, tú la ves, tú la ves Memo, dime si tú la ves Tú la ves con una esquina sola Esquina como si no pasas nada Huea con su pelo Le queda bien su tela Ya que la tengo en vela Yo voy pa' allá primero